Este nuevo escudo representa a la Lustitia, que es la diosa romana de la cual proviene el nombre de Justicia. Este nuevo logo lo que significa es que vamos hacia la modernidad, que vamos caminando con paso firme, que estamos buscando cada vez más herramientas para combatir el delito. Debemos de generar esa certeza que nadie está por encima de la ley, que nadie va a poder evadirla. Más allá de los cambios que puedan tener los gobiernos, lo que realmente es importante es la visión con la que ustedes hacen su trabajo día con día, y que esa no puede ni debe de variar. Ustedes son los que hacen una Fiscalía General moderna, una Fiscalía General justa, una Fiscalía General racional, pero sobre todo una Fiscalía apegada a la ley. Fiscalía General de la 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 F